¿Qué es la campaña de Guaral? Y de esa manera puedan leer bien, puedan comprender mejor, porque a veces castigamos a los niños o les decimos por qué no aprenden cuando ellos no tienen la culpa porque no pueden ver, entonces es muy importante este entregarente. Hemos conversado con varios padres de familia y beneficiarios de este programa en general y están comentando que todo el procedimiento ha sido completamente gratuito, ¿cómo toma el agradecimiento a su persona? Bueno, sí, efectivamente nosotros estamos haciendo varias cosas en relación a la salud, la Superintendencia Nacional de Salud, donde yo soy miembro del directorio, ha hecho un estudio de todos los hospitales del Perú. Yo le pedí que me diga cómo está la región Lima y justamente hemos visto los indicadores de 2015 y 2014, hemos mejorado notablemente. En el 2014 había 70% en rojo, como una situación difícil y ahora hemos bajado al 20%. Definitivamente hay cosas que faltan mejorar, definitivamente hay cosas que poco a poco lo iremos haciendo. Este análisis no lo hemos hecho nosotros, esto lo ha hecho la Superintendencia a nivel nacional. Es contentísima, de verdad. Muchas gracias por todo lo que están haciendo. En todo caso, ¿qué tiempo ha esperado usted para que su hija pueda tener lentes? Uy, me detenido eso, le dictaron a mi hija hace un año, lo cual no tenía la comunidad de ponerle y gracias a la campaña que hubo le pude realizar los lentes a mi hija.